El liberalismo, ¿a qué tendencias va? A reducir al mínimo la intervención del Estado. A eliminar o reducir la regulación de los mercados. A incentivar la libre competencia. A incentivar la privatización. Ahora, dime tú, ¿cuál de las medidas que estamos nosotros implementando va en esa dirección? Nosotros estamos hablando de aumentar el papel del Estado como interregulador en la economía. De hecho, hay un grupo de medidas asociadas a la intervención del Estado para controlar los mercados. Hablamos de intervenir en el mercado cambiario. Después puedo dar un poco más de elementos con respecto a eso. No estamos hablando de más privatización. Estamos hablando de fortalecer la empresa estatal socialista. Estamos hablando de regulación de precios precisamente para evitar que la competencia se imponga como el mecanismo principal de asignación de recursos en la economía. O sea, los precios de oferta y demanda que han generado también determinados niveles de distorsiones. O sea, ¿qué tiene que ver lo que estamos implementando en materia de corrección de distorsiones con el neoliberalismo? Y el trasfondo de la política de protección social que está detrás de todo esto. Ah, entonces, ¿todo esto en función de qué? De preservar las conquistas sociales de la revolución. Porque hay que entender que si no hacemos esto, sí nos cuesta trabajo avanzar. O sea, son medidas que están encaminadas a fortalecer el papel de la conducción central de la economía, la planificación centralizada de la economía, que una vez más dijo que no significa asignación centralizada de recursos, y el papel del Estado. O sea, para nada este Estado reniega a su responsabilidad, que sería neoliberal. Decir, bueno, el Estado se desentiende de esto, vamos a vivir de los impuestos, vamos a liberar los mercados, vamos a desregular, vamos a retirar al Estado de la función que está desempeñando hoy, y vamos a abrir un poco más entonces, liberalizar la economía. Ninguna medida va en ese sentido. Vamos en medidas socialistas, vamos en medidas inclusivas de protección a nuestro pueblo, de protección a los vulnerables, y por lo tanto, toda la semejanza que se quiere hacer con paquetes neoliberales es pura mala intención.